Hola que tal a todos, pues voy a hacer este review de esta Viene siendo un quick release plate o una zapata como le dicen muchos en español Entonces compre este modelo que lo voy a poner a mi tripié que viene siendo un Benro S6 Entonces vamos a ver como trabaja, a ver si le queda más bien Ok, pues voy a hacer la prueba, vamos a ver si le entra y se desliza como debe de hacerlo Ok, trabaja muy bien Ok, esta es la que ordené y estas son las otras que he tenido Sé que esta no es la original tampoco, no sé dónde quedaron las originales Tenía tres porque también tengo pues, tengo tres tripiés Benros Y he estado comprando pues aftermarket Esta que compré es un poco más larga Pero no, no me afecta nada, trabaja muy bien Y se siente muy bien pues La marca esta Noor la he podido, la he usado varias veces en varios otros productos Y estaba muy contento pues por el precio Esta la compré, si no me equivoco, 10 dólares o 9, 99 En Amazon Entonces si gustan pues En Amazon no dice que le queda a un Benro, nomás dice que le queda al Manfaro 501 Pero le va a quedar al Benro con la cabeza S6 a la S4 y se me hace que a la Si no me equivoco, S6, S4, S2 y S8 Entonces aquí está, muy bien Y esta también No me acuerdo qué marca es Gracias por ver el video